precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por el espacio de Milay, Francisco Oneto. Francisco, María Eugenia saluda. Muy buenas tardes y mil gracias por atenderme. Hola María Eugenia, ¿cómo te va? Buenas tardes y gracias por el llamado. No, por favor. Bueno, estás en la dupla con Carolina Píparo. Esa es la fórmula, Píparo, Oneto. Correcto. Te voy a hacer una pregunta, pero a ver, como se está hablando tanto y hay una causa judicial inclusive, así para romper el hielo, ¿te ofrecieron plata para ser candidato de Milay? Para nada. No me la ofrecieron y no me la pidieron. Si me la ofrecen, me rechazo y si me la piden, nos mando a la mierda directamente. Me encantó. Bueno, no, no, si no vamos a ir con ningún tipo de metáfora. Ni te pidieron ni te ofrecieron. Ah, me encanta. Para ser claro. Para ser claro, que no queden dudas. Igual, ¿esto te molesta que se esté hablando, no solo se está hablando, sino que ya hay una causa judicial y más latón le está dando para que tenga al propio Milay? ¿Te molesta que se esté hablando de esta suciedad con el presidente del partido al que perteneces? Para nada. Es la política. Es así. La política funciona de este modo y el espacio pregona una amplia libertad. Y bueno, es libertad de expresión. O sea, la justicia resolverá. ¿Tenés encuentros vos en general con el propio Milay o no tenés cercanía? Si tengo, perdón, ¿qué cosa? ¿Encuentros con Milay? ¿Reuniones? ¿O se mantienen con una, digamos, una campaña? Los tiempos no permiten tener reuniones así de encuentros y de conversación y mucho menos. No, no. Ok. Pero si lo conoces, me imagino. Sí, por supuesto que sí, 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 sí. Francisco, yo quiero apelar un poco a tu especialidad porque vos sos penalista. De hecho, hemos hablado en alguna ocasión, yo te he consultado como penalista. La cantidad de robos seguidos de muerte en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia en la que vos estás, pero en muchísimas partes del país también, en la ciudad también, delincuentes que son o muy jóvenes o menores de edad, reincidentes, ni hablar del último de General Pinto, en donde con 22 años tenía 39 causas penales, el que asesinó a otro joven de la misma edad. ¿Qué está pasando? ¿Existe la justicia? Uno como ciudadano tiene cada vez más bronca porque pareciera que uno puede delinquir y al día siguiente sale y vuelve a matar y no hay ningún problema. La justicia penal en la provincia de Buenos Aires está en completa decadencia, salvo honradas excepciones, que una podría ser el Departamento Judicial de Campana, algunos casos del Departamento Judicial de San Isidro. Te doy un ejemplo que me ocurrió hoy. Lomas de Zamora, o sea, el problema no es que no hay castigo, es completamente aleatorio lo que le puede ocurrir a uno cuando entra a la carnicería judicial de la provincia de Buenos Aires. Hoy en Lomas de Zamora, para darte un ejemplo, tengo pedido para un cliente que le morigena en la prisión preventiva desde el 22 de mayo, una morigeración, algo que debería ser rápido, por sí o por no, una morigeración es que lo manden a la casa o que digan, no señor, quédese acá y que su defensor se vaya a la Cámara de Apelaciones a quejarse. Bien. Bueno, para resumirte la cuestión, fui al juzgado de garantía número 8 a cargo del doctor Gabriel Vitale. Primero salió una empleada del tribunal a pretender retarme prácticamente por cómo recibir a hablar en la mesa de entrada porque se atrasó el trámite de la causa y consultó con la secretaria, la doctora María Florencia Requejo, que le dijo que lo presentemos de vuelta. O sea, no habían resuelto y habían que lo presenten de vuelta. Y cuando salió, para resumirte lo mucho todavía, cuando salió la secretaria, lo que terminó por darme cuenta es que la secretaria no conocía la causa, no la había leído. No sabía de qué estábamos hablando. Le dice, doctor, presenta un perito. Le digo, doctora, doctora, ya lo presenté al perito. Y para terminar, para ponerle la frutilla al postre, en un momento, con suma amabilidad, le digo, ¿por qué puede ser que no haya leído la causa en el mismo tiempo? Le digo, doctora, ¿quiere que venga la semana que viene? Porque me parece que no haya leído la causa. Y le agarra y dice, ay, no, esto ya tiene un nivel de violencia que me conmueve. Bueno, después, cuando les avisé que se estaba grabando... Pará, pará, ¿eso te contestó la secretaria del juzgado? Que vos, por decirle, ahora te van a enchufar a vos una por violencia de género, que ya quitamos. Tengo la comparación grabada. Cuando terminé, eso le estaba grabando, yo me guste, usted me explique a mí, ¿en qué momento yo fui violento? No, bueno, doctor, le digo, no, 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 bueno, doctor, no, porque usted no puede acusar gratuitamente a alguien de ser violento y extorsionador, me dijo. Entonces, ¿qué es el nivel de la justicia en la provincia de Buenos Aires? Y ahora, en frente mío, por ejemplo, tengo un informe de este juez, que acá haciéndose preocupado acerca de la situación de destinamiento en los penales de la provincia, pero, a ver, esto es biribiri, es bla, bla, cuando tienen que resolver, no saben de ser todas las causas. Entonces, es el nivel que tenemos en la provincia de Buenos Aires con la justicia, y por eso ocurre lo que ocurre, porque el problema no solamente es que se deja culpables en libertad, es que hay inocentes presos. Y esto se soluciona muy simple, esto se soluciona con la oralidad. No es la panacea, pero provincias como Chubut o provincias como Nauquén han solucionado bastante problemas con la oralidad. ¿Sabés por qué? Porque en la oralidad el que tiene que estar sentado en el escritorio escuchando lo que dicen los abogados es el juez, no es el último orejón del carro. No, el juez estaba bien en la casa. Ah, claro, y sabía. Me lo reconocieron. Bueno, entonces, es el juez el que tiene que estar escuchando. Y eso también va a mejorar el nivel de los abogados, que a veces deja mucho que desear, va a mejorar el nivel académico de los abogados para que es poner adelante del juez. Entonces, hay que solucionarlo, por supuesto. La justicia, es verdad que hay que recomponer los sueldos, porque son pésimos, pero, a ver, la justicia tiene que funcionar, funcionar sin presiones. Cuando hay que dejar gente en libertad, se la deja en libertad y la gente se la encarcela. El problema en Argentina y en Miami, en la provincia de Buenos Aires, es que es una pelota de rugby que lo que toque el suerte saldrá y si tenés para pagar un buen abogado, se peleará en tribunal y tratará de solucionar el problema. Pero si no, estás en grave problema vos. A mí lo que me saca, Francisco, de este caso, por ejemplo, que me contabas, es que directamente hay como una desidia, porque en algunos casos uno podrá pensar que hay un direccionamiento, pero en general hay desidia, no leer el expediente, no tener la más mínima idea de lo que le estás diciendo. Yo te explico cómo funciona la justicia. Funciona con planchas. ¿Qué es una plancha? De hecho, lo tengo acá delante mío, un informe de este juez, que lo estoy googleando un poco, que es un juez conocido, pero lo estoy googleando un poco. Bueno, en el que propone una solución al hacinamiento en los penales, es mediante planchas, que es una plancha. Bueno, a ver, es que viene imputado Juancito. Juancito viene imputado de amenazas. ¿Contra quién? Contra la mujer género detenido. Bien, perfecto. ¿De qué viene imputado Ramoncito? Ramoncito de que apuñaló a un amigo, que son lesiones graves, listo, escarcelado. No se repara analizar lo que el código se analice, que son las circunstancias del caso. Es una planilla de Excel eso, cualquiera. Pero funciona así. Yo he llegado a tener casos que se confundieron el nombre del imputado, que habían repasado la plancha. Le dicen, había también el nombre. Ese es el problema. Eso en la oralidad no pasa. Pero no pasa, además, porque no es lo mismo que vos tengas un papel presentado por Oneto defendiendo a Juan Pérez. Que vos lo tengas a Juan Pérez ahí viéndolo, diciéndolo, pará, por este pobre tipo, a ver qué hacemos de tipo. O no. O dicen, si, te piden un puesto de inigratada. ¿Cómo se viene a ver este muchacho? Eso es lo que sucede. Y eso no se quiere implementar por la vagancia de los tribunales. El Código Procesal Penal, en el artículo 168, prevé que antes de decretar la prisión, prevé que hay que hacer una audiencia. Así es lo que lo dice, claro, dice el juez, ¿de verá? Bueno, no la hacen. Y cuando plantea la nulidad te dice, no, bueno, pero no. Entonces, en Argentina no se cumple la ley. Y en la provincia de Buenos Aires es el epítome del incumplimiento de la ley. No se cumple la ley, y ese es el problema que hay. Y ese es el problema que hay. Cuando se empiece, a mí me encanta sacar la ley Micadera, ahora se llama la ley Dominique, no sé qué cosa, de las chupilenses en las redes. Muchachos, dejen de sacar la ley y se cumplan las que hay. Claro, claro, tenemos muy buenas leyes en funcionamiento. El tema es que no se aplica. Sí, pero por supuesto, pero por supuesto. Es más, un senador romano decía, muchas leyes, pésima república. No hace falta la cantidad de leyes que tenemos. Con un cuarto de las que tenemos aplicando la resolución a todo el problema de Argentina. Ahora, perdón, Francisco, por ahí es un poco crudo o no sé, cae mal lo que digo, ¿no? Pero con este versito del hacinamiento de las cárceles, que es verdad que hay hacinamiento, es muy cierto, pero porque hay un déficit del Estado en crear más cárceles y las que hay están hechas bolsas, no lo vamos a negar. Pero con este verso del hacinamiento están dejando libres a todos los delincuentes y así reinciden y vuelven a delinquir. Hay un error, hay un error de la aproximación. Es verdad lo que vos decís, pero el problema no es que dejan libre a todos los delincuentes. El problema es que meten preso a un tipo que la mujer viene y dice, me amenazó. Pero por ahí dejan libre al que asesinó y meten preso al que ni siquiera le pueden probar si amenazó o no amenazó. Pero yo lo que te quiero demostrar es que es un problema sistémico. Al que asesinó lo dejan libre porque por ahí lo tienen cinco años en prisión preventiva sin juicio oral y la de por un límite de dos. Claro. Entonces, vos como defensor, lo que te estoy diciendo ahora es que, macho, está todo bien. Mandalo a perpetua. Ahora hacerme el juicio. Claro, claro. Porque te piden y me llama todos los días y me dice, doctor, ¿cuándo sale? El preso, yo te cuento, el detenido, llega un momento que ya no le importa salir. Le importa saber cuándo sale. Viste eso de tachar días en el calendario, ¿verdad? Sí. Eso es verdad. Entonces, ¿qué ocurre? El sistema funciona mal. Lo que hay que solucionar es el sistema que tenemos. El sistema va a funcionar por desidia. Porque, a mí, ni le importa nada. ¿Por qué es todo así nomás? Yo incluso lo veo en la... Vos dirás, ¿pero qué tipo frívolo? Pero no es frivolidad, en la forma de vestir. El abogado se ha perdido la costumbre del traje. Y una vez, ¿sabes por qué yo siempre traje? Porque un compañero del gimnasio que también era abogado y siempre estaba de traje impecable y hacía un calor insoportable y le digo, che, ¿qué es lo que hace con el traje? Dice, no, Francisco, no se puede decir que le tiene sin traje. Y le digo, ¿qué tiene que ver? Y veis como atiendo un médico sin ambo. Entra al hospital y atiendo un médico sin ambo y es verdad. Sí, es verdad. Ya cuando viene el médico sin ambo decís, uy, este pibe, ¿qué sabe? Pará, yo coincido con eso, pero viste que hoy en día todo es más relajado, a mí no me gusta. Es peor de que todo es más relajado. Hoy en día, como dice el tango que va malache, nada es mejor, todo es igual. Lo mismo un burro con un gran profesor. Entonces, no es que es relajado, no es que, porque si vos me decís que hay, que es un profesional que viene vestido con short y botas de goma, se te sienta en la mesa y se te sienta en la audiencia y es una eminencia, voy a decir, mira, qué tipo es el centro. El problema es que está lo mismo, está lo mismo, está lo mismo, todo es igual y ese problema, todo tiene que dejar de ser igual. Hay que cortarla con esto de que todo es igual, no todo es igual. Francisco, tengo una consulta y te agradezco desde ya el tiempo que me estás dando. No, por favor. Cuando se habla de femicidio, porque me está dando vuelta ya hace unos días y ahora te voy a explicar por qué caso. Cuando se habla de femicidio, el femicidio no es matar a una mujer, se supone que es porque hay una cuestión de género, la intención es matarla porque es mujer, pero si ahora entran a la radio y me matan a mí en medio de un asalto, no hubo femicidio, caí en medio de un asalto, punto. Bueno, la apreciación es una apreciación muy correcta, yo voy a intentar ser lo menos técnico posible porque entiendo que la pregunta es como, la entrevista es como precandidato a vicegobernador, pero no puedo dejar el abogado de lado, soy abogado, no es que trabajo de abogado. No, me encanta. El femicidio se da en tres supuestos. Primero, el 821 dice que es un femicidio cuando alguien mata a su ascendiente, descendiente, cónyuge, es cónyuge o la persona con la que mantiene va a mantener una relación de pareja. Eso se modificó en el año 2012. ¿Qué es, en definitiva, lo que se hizo acá? Es ampliar el término de homicidio grabado por el vínculo, que se agrega a la persona con quien se mantiene una relación de pareja porque la merma de los casamientos. Y no, a mí no me parece, me parece coherente, no me parece menos grave que si estás casado es más grave. Después hay otros femicidios, los otros dos supuestos de femicidios son inaplicables y te explico por qué. Vamos a ir al más simple, el inciso 11, que es cuando un hombre mata a una mujer y medía violencia de género. Fíjate que acá la ley utiliza un término muy concreto, violencia de género. Eso se llama elemento normativo del tipo. Para vos saber qué es lo que es la violencia de género, tenés que ir a otra norma a que te defina qué es la violencia de género. ¿Pero sabés cuál es la sorpresa y por qué no se va a aplicar este artículo? Porque la violencia de género no está definida en ninguna norma. La ley 26485 define el concepto de violencia contra la mujer, no violencia de género. Y por el principio de máxima taxatividad de la ley penal que prohíbe la analogía, no se puede hacer una analogía entre uno y otro. Por tanto, esto es inaplicable. Igual que lo aplican porque la ley es una sugerencia. Pero hay otro que es aún peor, que es el que habla de cuando se mata una mujer por ser mujer. Sí. Es decir, cuando se mate por placer, colíceo, gracia, religioso o por la identidad de género. Bueno, aquí hay un problema muy grave. ¿Qué es lo que planteó el caso de la ley penal? Perdón, perdóname. Si la ley dice identidad de género, ¿no puede ser también el caso de por ser hombre? Porque nunca escuché un... Ah, bueno, ahí te vas a enfrentar con la pared que me enfrenté yo cuando plantí, cuando como querellante plantí que no era una mujer una proyección porque había violencia de género. La mujer se amparó. La violencia contra la mujer la define la ley en 6.485 como aquella basada en una relación desigual de poder. Entonces estás en todo este viri-biri de que en la sociedad el hombre utiliza a la mujer como un objeto para su satisfacción y por eso hay una relación desigual. Hubo un caso en el cual yo planteé que la mujer se había amparado en todas las normas que la protegen y había violentado al hombre. Por tanto, había una relación desigual de poder. Casi me sacan la matrícula. No te puedo creer. Va, sí, te creo. Respondiendo a tu pregunta... Y perdóname, entre paréntesis, ¿te acordás el chiquito Lucio que fue... Lucio. Horrible. Recordarlo me da náuseas pero fue por la reverenda hija de su madre porque no queda bien decir malas palabras de la madre biológica y de la esposa de la madre que además decían porque sos varón ahí hubo hasta violencia de género todo lo que le hicieron a ese pobre chiquito. La única... Mira, yo en mi vida defendí y acusé todo tipo de delitos pero de cualquier clase que te puedas imaginar. La única sentencia que yo no pude leer porque la estaba leyendo en el Bar San Moritz en Medaldi, Paraguay y estaba comiendo una hamburguesa y se empezó a revolver la hamburguesa. Fue esta. Le dije a un amigo que estaba conmigo le dije, me la lees y me la resumís. Un amigo mío por supuesto que es un gran académico le déjame resumírmela porque yo no podía leer. No. Bueno, y ahí que dijeron no, en realidad no hay odio hacia el hombre porque la señora esta quiere ser como los hombres. Un argumento completamente absurdo y progresista. Ese es el problema que tenemos. No, es lamentable porque además ahí hasta se metieron algunos movimientos feministas a defender a la asesina, a las asesinas y torturadoras. Bueno, porque yo siempre digo lo mismo. Viste que la estatua de la representación de la ley es una mujer con los ojos vendados. Bueno, acá en Argentina la estatua se levanta un poquito la venda y ya quién juzga. Sí, obvio. Eso no debería ocurrir, debería juzgar por el precio de la balanza. Sí, por supuesto. Francisco, la verdad, un placer. Ustedes van a, tienen interna, tienen otra, digamos, el 13 de agosto la única opción dentro del partido de mi ley son Píparo y vos. Correcto, sí, no hay interna. No hay paso, hay paso pero no entre nosotros. O sea, van directo después a la general. Hay que pasar el 1.5, lo vamos a pasar cómodo y vamos a la general, sí. Perfecto. Bueno, y ahí se encontrarán contra, bueno, Kicillof y Santilli que es la otra parte importante. Contra la casta, lo vamos a encontrar ahí. Bueno, nos metimos en el tema de la casta. Ahí vamos a ver cómo sale el equilibrio de fuerzas, una batalla complicada porque vos imaginate que es pretender arrebatarles el poder por medios legítimos, por supuesto, a quienes son los que crearon las reglas. Entonces, hay que ganarle en sus reglas. Es realmente algo estoico pero bueno, hay que hacerlo, hay que dar la pelea. Obviamente, vos me vas a decir y además conociéndote un poco, muy poco, sobre todo a través de los medios que le pones toda la garra y todo, pero haciéndome vos el análisis que me hiciste de la justicia, sabes perfectamente que es muy difícil, ¿no? Yo creo que la provincia se va a presentar en un escenario de tercios y en un escenario de tercios, como buen hombre de campo que soy, aparte de ser abogado, es un margen muy fino. Te digo, ¿y por qué te digo? Porque pasa lo que pasa en el Cidlote cuando vos querés borrarte en el Cidlote. El margen que te queda es muy fino. Si un torneo se te desarmó y tenés que darle dos o tres vacunas de más y sea capaz que perdiste la ganancia de terneros. Entonces, en el margen de tercios es complicado, es complicado para todos, incluso para la casta, porque hay cosas que, bueno, que vamos a intentar evitar, ¿no? El robo de votos y demás y eventualmente se litigará ante la justicia. O sea, no pensamos quedarnos de brazos cruzados ante atropellos. Recordemos, Francisco, que ahí no hay balotage, se gana por un voto. No, correcto. Esa es otra cosa también a favor, ¿no? El voto de acaso siempre se puede dar. Bueno, estaremos más que atentos, va a ser muy intenso esta elección. Francisco, por la tarde de hoy, te agradezco un tono, no sé cómo me has atendido, como siempre. Bueno, muchas gracias por haber llamado. Un saludo. un saludo enorme. Francisco Oneto, abogado penalista, reconocido, y en este caso lo entrevistamos como candidato a vicegobernador en la fórmula con Carolina Píparo por la provincia de Buenos Aires en la lista de mi ley. Ya venimos. Gracias. Gracias.